El Chino La mujer que yo tenía Mi querer ni un portofoto De la noche para el día Ella se me fue con otro La mujer es mala 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 Saca la voz a Lucho Sanfranos Y amados Hernán Bueno caballeros La cosa de las mujeres Da tristeza y da dolor Resulta que esto Romero Vivía con María Francisca La malvada mujer De la noche a la mañana Se le fue con otro Ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.